Nuevas Voces de Guatemala Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, abrimos un nuevo espacio denominado Nuevas Voces de Guatemala, un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o a aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca. Queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos. Este proyecto incluirá la narrativa, la poesía, la literatura infantil y juvenil. Como biblioteca, tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores. Este es un proyecto de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en Guatemala. Cada mes, tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca. Por medio de una entrevista, se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura, se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora. Nuevas Voces de Guatemala. Descúbrelas a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, estamos en la cuarta entrega del proyecto Nuevas Voces. En esta ocasión nos acompaña Luis Morales Rodríguez. Luis, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Hola, Cristi. Muchas gracias por la invitación. También un enorme gusto para mí estar aquí hoy. Luis Antonio Morales Rodríguez. Actor, crítico y dramaturgo. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Licenciado en Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente, cursa una maestría en teatro y artes escénicas. Ha sido docente de teoría del teatro en el Departamento de Letras y también de Crítica Teatral en la Escuela Superior de Arte. Ambos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2021. Creando entre tiempos e identidades. Expresiones del teatro contemporáneo en Guatemala. 2020. Reencarnamos en seres cada vez más pequeños. Obra teatral producida por Teatro Soporte en el marco del Encuentro Nacional CIVAQUE. 2019. Situación de la Dramaturgia Guatemalteca actual. Ponencia en el marco del Festival Nacional de Teatro de Occidente. 2019. Un puñado de cicatrices o la máquina para condensar la acción. Obra teatral producida por la Compañía Municipal de Teatro de Quetzaltenango. 2018. Teatro biográfico o la estética de la resignificación. Tendencias en la escena actual guatemalteca. Publicado por la revista Conjunto La Habana Cuba. Platícanos un poco acerca de ti. ¿Cómo inicia tu pasión hacia la literatura? ¿A qué edad inicias a escribir? Bueno, creo que yo vengo de un hogar como ciertamente atípico en ciertas condiciones en Guatemala. Pues recuerdo siempre mi casa llena de libros. A mi madre siempre preocupada por leerme, por conseguir nuevos libros, por leer ella misma. Entonces creo, y desde muy temprano también, de mano de mi madre, pues tuve una formación teatral, digamos, muy empírica y demás. Pero desde niño, como el teatro, la danza, la literatura, fueron parte de mis rutinas cotidianas, digamos. Crecí en cierto sentido fuera de un hogar también lejos de la heteronorma, ¿no? Que los niños hacen ciertas cosas. Y siento que eso en gran parte despertó desde muy temprano en mí el deseo de escribir, de crear en general. Creo que fue un tránsito que fue yendo de ciertos lugares que para mí eran más cómodos, como el teatro o la danza. Donde podía crear con más libertad y todo el tiempo, a tratar de escribir cosas más concretas y aterrizarlas, digamos, en un material meramente textual o escrito. Pues escribí desde muy niño, la verdad. Mi madre debe recordar lo mejor que yo. O sea, pequeños retazos de cuaderno, papeles de regalo en donde escribía algo y se los daba para que me los guardara. Material que, por cierto, no he revisado en muchos años. Pero fueron las primeras formas de acercarme. Cuando tenía 15 años, creo que tomé la decisión de asumir la creación, el arte, la literatura, como, digamos, una forma de vida, ¿no? Me mudé a Ciudad de Guatemala. Yo venía de Quetzaltenango para estudiar en la Escuela Nacional de Teatro. Y creo que ese fue el punto de explosión para muchas de mis formas creativas. Y quizás ahí fue donde empecé a escribir ya de una manera mucho más sólida, guiada, metódica, quizás. Prácticamente todo este proceso como de formación, donde tú vas como creando tu estilo literario, me llama la atención. ¿Cómo es tu proceso creativo y cuáles son esos autores que van como causando una influencia en tu obra? Bueno, en cuanto a los procesos creativos, que los voy a nombrar como en plural, creo que han cambiado mucho con el tiempo. Me pienso en una etapa mucho más adolescente, muy influido por los clásicos, quizás desde mi mentalidad de niño campesino y de viniendo de un lugar fuera de las urbes y demás. Encontrarme, sobre todo en la Escuela de Teatro, con lecturas muy profundas sobre la Iliada, la Odisea, las tragedias griegas, que eran parte fundamental de nuestra formación en la Escuela de Teatro. Me fueron instalando como todo ese imaginario de símbolos clásicos, de referencias clásicas a la mitología, al arte antiguo. Y creo que eso fue como un primer periodo creativo, que podría decir yo, se terminó más o menos hacia 2012 o 2013. Luego pasé muchos años sin escribir, como unos cinco o seis años sin escribir, tal vez menos, sí, como cinco o seis años sin escribir. Y cuando volví a hacerlo, porque creo que me había dedicado muy por completo a la universidad, estudiaba dos carreras y trabajaba, entonces no tenía tiempo de casi nada. Y creo que al terminar también fue una etapa de mucha crisis para mí, o sea, terminar la universidad, volverme a Shela, haber perdido a seres muy queridos en esa época, haber terminado también relaciones muy largas, o bueno, largas, digamos, que me hicieron como leerme desde otra perspectiva. Y creo que aunque yo desde muy niño tenía plena conciencia sobre mi orientación sexual, mi identidad de género, digamos, divergente de la heteronorma, nunca había sido ese como mi simiente para crear, nunca había encontrado yo ahí como el punto. Y creo que ya a partir de 2017, 2016, tal vez, tomo más esas reflexiones desde la diversidad sexual, desde mis vivencias propias, alejándome muchísimo de la obra anterior como muy vinculada a lo clásico y demás. Y pues ya, digamos, me posiciono más desde una perspectiva como propia, ¿no? Como encontrar más una voz que hable de lo que hago, de lo que me gusta, a veces por muy extraño que sea, ¿no? Pero también reivindicar la literatura como un acto egoísta, un acto subjetivo, como un acto para mí. Realmente podemos ver una trayectoria en tu literatura, desde un plano donde vas desde lo clásico hasta algo donde ya te representa como persona, como identidad. También sé que has ganado en dos ocasiones los Premios Florales Hispanoamericanos en Quetzaltenango. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia. Bueno, los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, casi sin dudas podremos decir que es uno de los certámenes más antiguos de literatura en lengua castellana. Acaba de cumplir unos 105 años, algo así, no estoy claro ahora de los años. Ciertamente también ha sido un certamen que desde su propio conservadurismo y desde sus propias ideas ha escrito, digamos, una especie de canon. No solamente de la literatura guatemalteca, creería también de la centroamericana. Y en cierto sentido, tal vez no con tanta potencia, pero también cierto canon de la literatura hispanoamericana, que es su rango de acción. Bueno, recordemos que en Guatemala lo ganó gente muy importante, o sea, dentro de las figuras literarias, Manuel Corleto, Manuel José Arce, pienso del teatro, Margarita Carrera, Ana María Rodas. Es decir, muchas de las grandes figuras, Luis de León, que no le dan el premio, pero tiene una mención honorífica, que han escrito, digamos, gran parte de ese canon de lo que hoy consideramos la literatura guatemalteca. Ahora, ciertamente el certamen tiene, digamos, ese peso, pero algo que no podemos desvincular tampoco es el sesgo evidentemente conservador que tiene dentro de la ciudad de Quetzaltenango, no solo el certamen, sino la parafernalia misma de la premiación. Es decir, con todo el sexismo que implica elegir una reina, toda esta parafernalia de poeta decimonónico que hace una salutación. Es decir, creo que en ese sentido el certamen ciertamente ya no corresponde a la realidad actual ni del país, ni de Xela, ni de la literatura, pero sigue siendo, creo yo, un punto esencial para promover la creación literaria. Y pues si yo me pienso en la época en que yo gané ese certamen, he de confesar que, bueno, yo escribí tres libros más o menos cuando tenía entre 17 y 18 años. Dos de esos libros han ganado en los Juegos Florales. Uno permanece inédito y perdido en algún lugar que no sé dónde. Pero que ciertamente, como te decía hace un momento, creo que también mis paradigmas, mis referencias para crear eran otros. Y ciertamente eran paradigmas, referencias que quedan muy ad hoc con la temática, con la intencionalidad quizás que tienen los florales, que es todavía, creo yo, mantener esta imagen de escritor decimonónico, intelectual, figura moral, es decir, como otro estereotipo de escritor que yo creo muy desfasado con la realidad. Pero ciertamente puedo decirte que para mí fueron experiencias muy valiosas en muchos sentidos. Primero, porque evidentemente ganar un premio de esa categoría, sin importar lo que yo piense de mí o en ese certamen, pues te da cierto renombre dentro del mundo de la literatura, te da cierto espacio de validación y reconocimiento. Y es algo que a mí particularmente me ha abierto muchas puertas, muchos espacios en muchos lugares para hablar de literatura, para escribir, para dar talleres. Y pues eso lo agradezco mucho. Pero también creo, y como gestos muy honestos, pues digamos que también a veces esto hay que hablar de los certámenes como organización, pero también de qué ocurre con este certamen. Recordemos que el certamen de juegos florales primero publica el libro para distribuir gratuitamente en Quetzaltenango y que después tienen un conversatorio un día después de la premiación, donde pues en la biblioteca pública municipal hay una especie de intercambio de ideas entre escritores y la gente que llega. Esos espacios para mí son súper importantes y valiosos. Y porque he tenido muchos como, pues sí, como retroalimentaciones de ahí, de gente que de repente vas en la calle y te dice, leí el texto que usted escribió. Y ese tipo de cosas... Tiene mucha trayectoria, o sea, realmente tiene, o sea, sí llega mucho a las personas. Sí, yo creo que podría ser más. Es decir, yo veo otras iniciativas como el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y digo, ahí hay descentralización, ahí hay un uso de fondos públicos y no públicos para generar conocimiento literario y difusión literaria entre mucha gente. Los florales yo los veo como más quietos, pero ciertamente es más quizás la imagen que la gente en general de Shella tiene sobre el certamen, lo que hace acercarse, más que el certamen tenga como mucha difusión. Pero ciertamente también son obras que si bien yo ahora no disfruto, digamos, no es lo que me encantaría, pues sí las valoro porque siento que fueron parte de mis aprendizajes. Sé que no volvería a escribir de esas maneras, de esos temas de pronto. Pero sí me parece que fue un punto central para la escritura en mi caso porque pues también yo tenía 19 años apenas cuando gané el certamen. Eras bastante joven y prácticamente esto te da como un incentivo para seguir escribiendo. Sí, y justamente como te decía, un incentivo y una posibilidad de ser leído de otra forma. Es decir, yo pienso muchos y muchas jóvenes, escritores y escritoras que no han ganado un certamen y que como yo no saben socializar con escritores y editores y demás, pues tienen un camino mucho más difícil para poder obtener espacios donde su literatura se difunda. De pronto y los certámenes, pues sí, hay alguien que me decía, no deberías decir esto porque parece que estuvieras demeritando tu trabajo. Pero finalmente los certámenes también son una ruleta de suerte. Es decir, desde la selección del jurado, si cambiamos a alguien del jurado, ¿cambiaría la decisión? No creo que la literatura tenga esos parámetros tan exactos para decir, esa era la obra ganadora y no es discutible. Sí, pero siempre hay que destacar como el valor literario que realmente de estos premios salen mucha gente que realmente se dedica, muchos años después sigue dedicándose a la literatura y como en tu caso, tú puedes ver en ti mismo una progresión en tu misma literatura. Tú has participado en muchos grupos teatrales, has sido director de teatro, has escrito varios artículos sobre teatro. ¿Cómo percibes tú el teatro en Guatemala, el teatro y la dramaturgía? Uf, bueno, yo quiero empezar rescatando o diciendo que en Guatemala hay muy poca institucionalidad para el teatro. Es decir, tenemos la Escuela Nacional de Teatro que ofrece un bachillerato, la Escuela Superior que ofrece una licenciatura, la UP como opciones formativas, pero lejos de eso, tenemos muy pocos grupos teatrales estables, en el sentido de entenderlos como grupos o compañías, gente que se dedica a esto, y en cambio tenemos como gente que ocasionalmente se junta para montar una obra de teatro, que creo yo hay dinámicas distintas ahí. Bueno, en general yo creo que el quehacer teatral en Guatemala, a mí me parece muy aburrido en la ciudad capital. Me parece que es un teatro encerrado en salas, me parece que es un teatro siempre tendiente o al costumbrismo o al extremado academicismo, o a la comedia sin ton ni son, ¿no? Frente a esto siento yo que desde iniciativas, un poco renunciando a esos paradigmas tradicionales del teatro, siempre han habido propuestas mucho más interesantes, o sea, el teatro que se hace en los barrios, los grupos teatrales que han surgido en lugares como Sololá, Comalapa, como Sotzil, por ejemplo, o Mujeres Agcho Buen, también el teatro político de Andamia, teatro raro, creo que son puntos así centrales, y el trabajo de muchas y muchos teatristas que a veces queda como aislado en su trabajo personal, pero no la construcción de un colectivo, un grupo, ¿no? Ciertamente yo también veo, tal vez un poco esperanzado, pero que hay como muchos cambios en la manera en cómo se percibe el teatro. Creo que la gente joven trae muy nuevas ideas, trae ideas también que ya no aspiran a encajarse en el modelo tradicional de hacer teatro, sobre todo porque creo que en muchos sentidos se ha visto sobrepasado, es decir, un teatro de salas, mantener una temporada, pura taquilla es casi imposible, y pensar en hacer función para cinco personas en una sala, si podría hacerla en la calle, y pensando en otros sistemas de representación, creo que ahí va como un poco mi reflexión en cuanto a por dónde va el teatro. La dramaturgia, yo siento que en Guatemala en general la tradición del teatro escrito es muy poca, y sobre todo hombres, es decir, podemos casi que escribirlos en orden cronológico, algunos autores anteriores, pero diría yo, Manuel Galich, Manuel José Arce, Hugo Carrillo, Rubén Nájera, por ahí tenemos por supuesto a la genial Doña Luz Méndez de la Vega con sus tres monólogos, pero en general yo creo que la labor de escribir literatura dramática ha sido un campo muy desplazado en general de la literatura en Guatemala, yo creo que siempre uno ve que hay poetas que escriben narrativa, novelistas que escriben poesía, y este tipo de cosas, pero es muy raro, es decir, incluso los escritores así consagrados en Guatemala, jamás en su vida han tocado una página de teatro, tal vez para leerla, pero no para escribirla, y eso nos pone como en una disyuntiva, ¿qué sucede ahí? Muchos escritores dicen es que no hay grupos para montarlas, muchos dramaturgos como Estuardo Galdámez, Rubén Nájera, dicen, bueno, y nosotros escribimos, pero ¿y quién monta esto? Yo puedo, la mayor parte de obra teatral de dramaturgia de Rubén Nájera o Estuardo Galdámez permanece inédita, y ante el silencio atroz de las editoriales públicas, que es más penoso, porque pienso, ¿cuánto teatro se publica en Guatemala? Poesía, pero podemos ponerlas hasta para acuñar sillas, ¿no? Porque hay demasiada poesía publicada, pero teatro no. Y un poco por ahí venía lo que mencionabas como un poco de la investigación que he trabajado en torno a teatro, ¿no? Desde que yo estaba en la escuela de teatro, y muy por influencia creo de Alfredo Porras Smith, que en aquel momento era director de la escuela de teatro, un actor con muchísima trayectoria, director, maestro de teatro, pues creo que mis charlas cotidianas con él mientras yo estaba en la escuela siempre iban a esta ausencia de información histórico teatral, del escaso registro que hay sobre lo que se produce, más allá de escribir dramaturgia, todo el teatro que sí se representa, cómo lo registramos para el futuro, ¿no? Y creo que desde esa época ya en algunos artículos en La Cuerda, por ejemplo en 2008 yo empezaba como a, y también luego en Tercera Llamada, un programa de radio en TGW, yo empezaba yo a pensar estas disyuntivas hace casi 10 años sobre cómo abordar la historia del teatro en Guatemala, que para mí era importante, como la historia de un oficio, ¿no? A veces hay muchos oficios que se quedan deshistorizados y las consecuencias incluso políticas que eso tiene, ¿no? Estéticas para el teatro, creo yo, un oficio deshistorizado como el teatro genera un teatro estéticamente con lenguajes confusos, creo yo. Y bueno, un poco a raíz de esas conversaciones con Alfredo Porras, fueron surgiendo intereses, tanto en registrar la escena contemporánea, que es un poco lo que he hecho en estos últimos años, escribir acerca de las propuestas contemporáneas, y también rescatar con personas vivas y que estuvieron vivas durante la guerra, durante la represión, durante los sesentas, que fue una época de relativo auge para el teatro, pues retratar desde boca de ellos, desde sus propios testimonios, lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, aparte de estos textos individuales, digamos, que he escrito, también con Teatro Soporte hemos tenido, que es una organización con ex estudiantes de la ENAD, los de mi generación, digamos, también tuvimos el interés de generar conversatorios, generar espacios de diálogo, para reconstruir esta matriz histórica de nuestro oficio. Y, bueno, también recientemente con una compa antropóloga, Regina Solís, que hemos escrito también algo para reseñar el teatro guatemalteco, digamos, si alguien que no conoce de teatro guatemalteco tuviese que enterarse, ¿qué podríamos decir? ¿Qué notas debería saber? Entonces, un poco por ahí ha surgido mi interés, también alejado de los escenarios, digamos, que creo que esa labor fuera de los escenarios, a veces se nos olvida dentro del teatro. Y que incluso ahora, incluso en pandemia, el teatro se enfrenta con un escenario bastante complicado, porque no sabemos qué va a suceder en los próximos años con el teatro si seguimos en una cuestión de pandemia. Y que el contexto pandémico nos pone, creo yo, en una reflexión sobre todo a nivel filosófico en el teatro. Porque, digamos que una definición simple y un poco sosa acerca del teatro, podríamos decir, esto lo estoy parafraseando de Jorge Dubati, que es una reunión de dos personas o más, donde una o más toman la decisión de, con su cuerpo, evocar una realidad distinta a la que ya existe. Pero para eso necesitamos presencialidad, convivio. Y entonces ahí es donde creo yo, desde la pandemia, nos enfrentamos a una situación bien crítica, de orden para mí filosófico, en cuanto a qué concebimos como teatro y cómo lo producimos. Y sí, la pandemia seguramente nos va a cambiar a todos como personas. Ya nos cambió, yo creo que ya nadie puede salir a esta realidad y pensar que estamos en aquel 12 o 10 de marzo, ¿no? Sino tenemos una percepción distinta. Pero al teatro también, creo yo, a los lenguajes teatrales, los ha cambiado para siempre. Sin bien o mal, los ha cambiado, ¿no? Sí. Hablando un poquito sobre tus obras teatrales, como un puñado de cicatrices, o reencarnando en seres más pequeños, ¿cómo haces la escenificación de estas obras? Bueno, igual como te decía, con esto de teatro soporte, gran parte de esos procesos escriturales, de recolección, de investigación, son también colectivos. Y yo creo que, para mí, parte importante de la creación, del quehacer artístico, y de oponernos políticamente a un ideal de artista, es actuar en colectividad. Borrar esta idea del artista individual, del escritor unitario, del intelectual, ¿no? Sino de esta labor de compartir y generar en conjunto. Pues al menos estas dos obras que mencionas, de un puñado de cicatrices, y reencarnamos cada vez en seres más pequeños, ambas han surgido de procesos colectivos, de reflexiones, digamos, sobre todo un puñado de cicatrices. Creo que este grupo de amigos que éramos, teníamos un dolor común, por eso el título de un puñado de cicatrices. Y que creo que todos, o al menos los tres, Daniela, Braulio y yo, desde distintos puntos, queríamos llevar eso a la escena, queríamos traducirlo en algo. Nosotros decíamos, lo que queremos es como que fuera ropa, quitarnos algo de encima, dejarlo ahí, verlo y poder contemplar ese objeto doloroso, pero sin estar inmersos en él, ¿no? Y creo que el proceso colectivo fue un poco surgiendo ahí, de compartir ideas, de explorar con el cuerpo, de buscar fórmulas, o sea, hasta el vestuario, ¿no? Las pruebas de vestuario. Un poco este texto de un puñado de cicatrices surgió, de improvisaciones, junto con el director, que era Braulio Padilla, improvisaciones textuales, quiero decir, por eso él aparece en coautoría del libro, porque aunque los textos, digamos, fueron escritos por mí, surgen de consignas que él me daba para escribirlas, para escenificarlas. Ciertamente, algo que nosotros quisimos huirle desde el principio a estas dos puestas teatrales fue a la convencionalidad del teatro, es decir, a esta idea de que el teatro cuenta una historia, porque el teatro podría simplemente evocarla, ¿no? También como a romper el paradigma de presentación, nudo, desenlace, como una visión más aristotélica de cómo entendemos esto. Y también, creo yo, por hacer una especie de pastiche, de collage, en donde juntábamos nuestras distintas formaciones, influencias técnicas, estéticas, visuales, pero no necesariamente queríamos crear, digamos, una pieza de teatro, sino, de alguna manera, alguien me decía algo interesante, decía, esto es una especie de lectura de poesía performática. De pronto, o sea, tampoco es que estuviésemos casados con la idea del teatro, sino con una idea, tal vez, de lograr construir con imágenes y con el cuerpo lo que el texto planteaba, las pulsiones, las obsesiones que ya el texto nos había dejado de manifiesto. Prácticamente, sí, tiene mucha dinamicidad la representación de estas obras teatrales. Y, yendo un poco a Niebla Púrpura, es un poemario donde realmente se representa mucho la corporalidad y la identidad de género. Platícame un poquito acerca de esto. Bueno, yo diría que, en general, en los tres libros hay como mucho de esto de la corporalidad. Es decir, el subtítulo de Un puñado de cicatrices es La máquina para condensar la acción. Porque nos parecía también como, luego de este título un tanto poético como Un puñado de cicatrices, esto de La máquina para condensar la acción era casi una descripción técnica de cómo usamos el cuerpo en escena. Es una máquina para condensar acciones, ¿no? En general, creo yo, con Niebla Púrpura sucede algo que para mí creo que fue importante. Yo creo que yo escribía desde un punto de vista como planificado hasta cierto punto académico, ¿no? Yo quiero hacer esto, me gusta esto, voy a avanzar en esta ruta. Y creo que Niebla Púrpura fue un libro que escribí como muy de envión, es decir, sin pensarlo tanto, sin detenerme a pensar qué fórmulas quería utilizar y demás. Y eso, evidentemente, creo, me generó un lenguaje, una forma de comunicación mucho más transparente. Sí. Y evidentemente creo que ahí quedaron mucho más evidenciadas como muchas de mis pulsiones inmediatas que creo yo que siempre han estado muy presentes en mi vida cotidiana. O sea, yo no me recuerdo como un niño ni como un adolescente ocultando su orientación sexual o su identidad de género. Siempre me recuerdo súper amanerado, súper afeminado, siempre me recuerdo como con muchas charlas en torno al tema, ¿no? Entonces, creo que era una faceta que nunca había llegado a mi literatura o a lo que escribía o con atisbos apenas así breves, muy discretos. Creo que en Niebla Púrpura también yo tomé esta decisión de hacerlo mucho más radical, o sea, mucho más frontal. Entender también creo yo que para ese momento mi formación política y también mi participación de la colectiva Odelca que es la organización de locas centroamericanas y del Caribe que es una colectiva que tenemos con más compañeros, maricas, gays, no binarias, para posicionarnos política pero también estéticamente. Nosotros creemos que la lucha por el poder también es simbólica, también es estética, no es solamente un asunto de poder político. Creo que para el momento de Niebla Púrpura ya tenía mucho contacto con Odelca, manteníamos como círculos de convivencia muy íntimos, muy cercanos, muy honestos, muy de amigos y eso evidentemente nutrió muchísimo el libro. De hecho, el libro está dedicado a Odelca, a mis amigas, a mis amigos ahí dentro porque creo que esa convivencia digamos exclusiva entre hombres homosexuales genera dinámicas distintas para cuestionar el poder, para enfrentarse al poder, para reconstruir nuestros relatos históricos, para reconstruir nuestros relatos de clase, es decir, nosotros no somos el gay o el homosexual de zona 14, no, es decir, nosotros venimos de una marginalidad distinta del interior del país, de familias que no vienen de condiciones económicamente favorables y también reivindicarnos desde eso nos hacía como tomar otras palabras para nombrarnos, decía un maestro en la escuela de teatro y me encantaba porque él decía, bueno, no se crean, cuando ustedes les dicen homosexual no es lo mismo que le digan gay o que le digan maricón, porque son tres cosas distintas y es cierto, es decir, en eso hay una serie de lecturas de clase, lecturas sobre la pertenencia étnica, tu procedencia geográfica, tu profesión, es decir, y esa serie de matices creo yo que es un poco lo que intentaba abordar en Niebla Púrpura y también creo yo hablar de algo importante que es el amor marica, es decir, los hombres también nos amamos con otros hombres y a veces el simple hecho de que eso ocurra o nos deseamos con otros hombres y a veces el simple hecho de que eso ocurra termina siendo por un acto subversivo en un país que está acostumbrado a la literatura melosa y que valora sobre todo... Una literatura más tradicional. Entonces, creo que tu obra rompe todos estos esquemas y realmente representa como un cambio en la literatura donde representan esto de una identidad, ¿no? ¿Cómo te representas tú como persona? Sí, y creo que eso es bien interesante porque, bueno, también podemos hablar de autores en esta tendencia como gay, marica, de reivindicaciones desde la diversidad sexual como el genial Manuel Tzok, por ejemplo, Fabricio Quemé, Numa Dávila, pienso, Marlon Francisco, que pienso que son también poetas o incluso el mismísimo Francisco Nájera, que desde su estancia en Nueva York nos ha dado mucha de su poesía con tendencia bisexual o con una clara inclinación a la bisexualidad. Pero sí creo que hay un gesto importante, no en mi literatura en específico, sino cuando desde la diversidad sexual nos retratamos a nosotros mismos y también creo nos retratamos marcando un sitio que es comprensible para nosotros, porque eso también es importante, estamos acostumbrados a leer una literatura que se normaliza porque se cree que la heterosexualidad es normal, que es la norma, que es lo lógico, entonces nunca advertimos que todas las novelas tienen contenido heterosexual, es decir, hay ahí, las formas del romance heterosexual tienen ciertas maneras, el cortejo heterosexual tiene ciertas maneras, la forma de representarse social, física, corporalmente dentro de personas cis, hétero, tiene una dinámica distinta, que evidentemente cuando nosotros reapropiamos eso desde la literatura tenemos una dinámica bien distinta porque estamos hablando de nosotras y nosotros mismos, estamos subvirtiendo el deseo y el amor que por default son siempre heterosexuales, los estamos definiendo desde otros parámetros y eso iba un poco cuando te decía crear una literatura con nosotros para nosotros delimitada, si a los héteros les gusta leerla perfecto, pero es que también se aproximen a un territorio desde donde nosotros creamos sin pensar en si al heterosexual le gusta o no que creo que es un poco lo que pasó con muchos autores divergentes de la heteronorma durante todo el siglo XX que estaban más preocupados por encajar, incrustarse en ese barroquismo heterosexual. Luis, muchas gracias por tu magnífica participación, nos gustaría que nos compartieras un poco acerca de tu obra pero leyendo tu obra y que nos representes esto que nos comentas acerca de la identidad de género y cómo ves tú la poesía, cómo la representas, entonces me gustaría que nos leyeras un poco. Ok, gracias. 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 Fiebre rosa herida violeta demasiado azul notas dispersas de las gargantas de la locura emerge el grave y lento bozarrón del llanto el cuerpo funciona y vende tensiones como preciso acordeón el celebrante se funde en una sola pieza de su mente enferma y su cuerpo enfermo una fiebre rosa me arde en la cabeza locura ardiente me traspasa la idea y en herida violeta que palpita y canta se lamenta luego la noche y su constelación azul demasiado azul soy líquido y doblegado vasallo de la luna y de los mares mi esperma sangrante mis lágrimas ácidas la niebla poluta de Alquitrán en mi memoria la batalla espiritual y la guerra son sinónimos caricaturizados matanza sagrada sed de dioses cuerpos en sacrificio hambruna y deseo una charla me pulsa las sienes le dice a mi abuela a su hermano hay un bulto rojo como alguien trabajando en la milpa seré yo que me quedé trabajando ahí contesta él pero así no dijo mamá que no te quedaras trabajando mamá siempre llevó una cuerda al cuello y nunca encontró de dónde colgarla la tristeza me hizo un surco como a ella ahora me ha dejado como valor único como sujeto monolítico como obsesivo juglar que repite lugares comunes frases tristes y esqueléticos poemas que tiñe de azul para sentirse menos solo la tristeza me ha dejado como animal viejo como habituado al instinto del gemido pero que hiere la tristeza sepulta los momentos y lo simple si Dios existe me dio el mejor de los lugares y me hizo su hijo predilecto el que flota intervalos el que vive pendulante el que sueña frío y respira lento mientras tatúo mi cuerpo de heridas pronuncio que no creo en la ficción y en sus vicios creo en la incisión breve y transversal la que ritualiza la herida y ese agujero diminuto para explorar el tórax ajeno y encontrar espejos para hurgar en la herida extraña y sentir el dolor en la carne propia y la extinción en los sesos vacíos los corazones asfixiados o a casa nunca se vuelve soy ídolo poluto de esperma y alquitrán no hubo ojo de venado que sacara mis espejos tragados ni los dolores ajenos con sus pupilas y sus lenguas nadie vuelve al hogar con las manos llenas y el alma limpia no están mis lugares y sin ellos no estoy yo los tristes somos anómalos a los lugares somos viajantes y extranjeros la danza de los tristes se hace en afán nómada en tensa huida de los lugares de la memoria es en brujo de fractura cervical para situar la vista atrás sin saber el futuro la danza es maquinal memoria de poca suerte y psicosis campirana y dadá nada está vivo acá excepto los animales grandes no hay viento ni lluvia para ahogar las muchas gargantas de la locura el tiempo se ha detenido y el sol arrastra los pasos antes de morir 13 de noviembre de 2016 el sexo muerto o conservo el corazón roto fui animal herido y conservo el corazón roto no sé si se pasa amar mi cuerpo ocio y humeante no sé si aprendería a amar tus heridas de violencia y morbidez no sé si pueda dejar de temerle a tu cuerpo atrofiado por escalpelo y puñal el amor que no llega al cuerpo confía en la muerte con la suerte ¿cómo se llama a los maricones con la líbido dormida y el sexo muerto? la danza de los tristes se hace con los ojos cerrados y el tacto alerta en extremidades arácnidas es convulsión destertor y carcajada para encontrarse en la oscuridad la danza desviste multitudes al tacto cálido de otro cuerpo para el mejor funeral los corazones rotos salen salen a surcirse en poemas ebrios de medianoche se lanzan felinos en distintos rumbos de los parches habitacionales la tragedia es el beso que no te di para evitar la podredumbre de la ciudad 29 de noviembre de 2018 por parte de la biblioteca del centro de formación de la cooperación española queremos agradecer a las personas que han estado atentas a este cuarto segmento del proyecto nuevas voces de guatemala agradecemos la participación de luis morales rodríguez muchas gracias por su atención nuevas voces de guatemala por parte de la biblioteca del centro de formación de la cooperación española abrimos un nuevo espacio denominado nuevas voces de guatemala un proyecto que tiene como objetivo brindar difusión a los nuevos escritores o aquellos que llevan pocos años en el campo de la literatura guatemalteca queremos destacar la literatura desde sus distintos ámbitos este proyecto incluirá la narrativa la poesía la literatura infantil y juvenil como biblioteca tenemos el compromiso que se conozca la obra de estos escritores y acercar su trabajo artístico a los lectores este es un proyecto de la biblioteca del centro de formación de la cooperación española en la antigua guatemala que tiene como objetivo brindar difusión a las obras literarias de los escritores y escritoras en guatemala cada mes tendremos la participación de un escritor o escritora guatemalteca por medio de una entrevista se dará a conocer su trayectoria artística en el ámbito de la literatura se abordarán sus obras y se ahondará en su labor como escritor o escritora nuevas voces de guatemala descúbrelas a través del centro de formación de la cooperación española en la antigua guatemala de la cooperación de la cooperación